... Las malas condiciones del aire que se acentúan en el sector poniente de Santiago y que involucran a comunas como Maipú, Pudahuel, Cerrellos y Cerro Navia motivaron a la Asociación Chilena de Municipalidades y al alcalde de Maipú a presentar un nuevo modelo predictivo para detectar las malas condiciones del aire Lo que estamos pidiendo es que efectivamente se constituya formalmente una mesa de trabajo entre los municipios, en este caso la universidad o las universidades y las autoridades ambientales para poder conformar definitivamente un modelo que sea capaz de predecir mucho mejor la calidad del aire en las comunas Por su parte el doctor Raúl Morales habló del bajo desempeño del modelo actual y destacó que su propuesta anticipa cerca de 30 horas las posibles preemergencias Las observaciones que hemos visto desde la estación meteorológica de Loprado entrega datos que son pertinentes que aplicado en esta metodología que hemos desarrollado nos permite entonces hacer una predicción que ayuda a lo que sería el pronóstico en su globalidad Además de esta nueva estación de medición, Vitori propone ubicar otra en Maipú lo que beneficiaría a la red del sistema predictivo expuesto